La Corte Suprema de Brasil autorizó el viernes investigar a 12 senadores y 22 diputados en funciones por el escándalo de corrupción en Petrobras. Entre ellos se encuentran los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición de gobierno. En total se pondrá bajo la lupa a 49 autoridades actuales y políticos que en algún momento tuvieron cargos públicos. El escándalo de Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de la petrolera en un mecanismo de sobornos y desvíos de fondos que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década. Según declaraciones de algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, los fondos fueron destinados a cuentas personales o financiación de partidos. La lista incluye grupos políticos de todo sesgo, desde el gobernante partido de los trabajadores hasta sus aliados y opositores. De acuerdo con las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal y operadores políticos variaba entre el 1% y el 3% del total de los multimillonarios contratos.